Tenemos un mensaje muy importante que comunicaros. Este año, 2020, ha sido un año un poco raro. Nos hemos tenido que quedar en casa. Hay un bichito por ahí suelto, que anda suelto un bichito pequeñito, que nos está haciendo un poco la vida imposible. Nosotros también nos hemos tenido que quedar en casa, pero nos ha venido bien, porque hemos podido preparar los regalos, meterlos en sacos y cargar a los camellos. Pronto estaremos en Vitoria. Nos hemos parado a descansar debajo de un árbol, aquí en la montaña La Besa, para deciros que no os preocupéis, que tenemos todo listo y que el día 5 estaremos seguros en vuestra casa para dejaros los regalos. ¿Cómo es que nos dejan estar toda la noche por las calles? Claro, es que somos los Reyes Magos. Besar cada, al divad, et alaister arte.